y hola bienvenidos a un nuevo gameplay de chan 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 krapalan 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 me agarro un susto hoy que ha pasado nico que ha pasado esto era para los puertas no sé nunca lo usamos me agarro un susto y no entraba krapalan y no entraba no quería entrar me tiraba errores por todos lados la verdad un desastre hasta que me di cuenta había salido una nueva versión de del forge y tuve que reinstalar el forge y ahí arrancó pero pensé que me estaba quedando sin sin krapalan que está pasando acá dije a ver vamos a dejar todo esto no no deje si vamos a dejar todo esto lo único voy a necesitar llevar es comida porque podemos ir investigar el nether el nether como muchos saben fuimos en el capítulo anterior estuvimos investigando un poquito el nether va solamente nos asomamos y dijimos que íbamos a ir hoy así que hoy vamos a ir disculpen que todavía estoy con la voz media tomada media destrozada tenemos papa que hay que cocinar la vamos a dejar cocinando acá y acá no vamos a hacer nada pero acá vamos a dejar esto ahí está perfecto yo necesito estos ladrillos porque tengo que seguir construyendo tenemos algo más para comer a ver qué puede ser para comer estos pink a ver tengo la duda de si estos los metemos así no no y si los metemos así no no y para qué sirve esto entonces ok no tengo idea para qué sirve lo dejamos donde estaba si algo para comer no puede ser que no tenga comida o sea algo básico pues no existe la granja nico sí es verdad bueno ahí estoy haciendo el caminito para la granja o sea por ahí en el próximo capítulo pero hoy me pareció más importante ir al nether así que vamos a ir al nether ok vamos a agarrar lo que tengamos acá cinco y tres tenemos de sobra vámonos nos vamos a ver a ver a ver seguro nick sí segurísimo nos vamos para el nether se acuerdan que había una bajada complicada en el nether no sí bueno ya no es tan complicado como que ya no estamos a ver entramos acá mientras tanto vamos entrando al nether voy poniendo lo que son los saludos denme un segundo porque lo tenía puesto pero ahí está pero nada estuve una hora y media más o menos haciendo funcionar crapalam si llegamos 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 yo no tengo administradores que soy pobre y como vamos bajando vamos a ir viendo que mágicamente han aparecido escalones mágicamente no nico vino y construyó a ver no vi mucho baje hice los escalones y volví a subir nada más si o sea y puse algunas cosas paredes como para que si viene un gas o algo no nos tire mil disculpas que no lo haga en cámara pero se nos iban a ir los 30 minutos haciendo la escalera así y después tengo muchas 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 quejas tengo esos esos cerdos que se prenden fuego este es bueno no si ok y esta esta es buena oh no no es buena no es buena no es buena no es buena ok oh a ver le da hoy es un pollo no le puedo dar el pollo no muerta el pollo uff que peligro no pa pa pollo asesino o sea si el pollo toca la a ver le damos le damos dije uy como chilla el pollo si el pollo toca el fuego se prende fuego de una manera terrible bueno vamos con los saludos a ver a ver quien tengo no me acuerdo no creo que es más abajo denme un segundo denme un segundito ahí estamos movemos esto para acá espero que la que la voz no se me haya cambiado o sea tengo la voz hecha pelota eso seguro a ver crapa primera vez que veo el vídeo de que se trata ok gerardo ya lo había leído gerardo pereza ok y tenemos jesus que pone like gracias jesus epa que paso tranquilo nano eh tranquilo ok a ver ya tenemos bastante de esto estos pajaritos me tocan la moral y encima gritan opa ok la idea es encontrar un si un castillo a ver vamos a buscar un castillo a ver si encontramos ah y como volvemos ahí vamos a poner un si vamos a poner un punto de entrada si estuvo mal eh ahí entrada ok se ve la entrada si se ve se ve ok ahora si nos vamos nos vamos nos vamos esperemos no morir porque estamos no me acuerdo pero teníamos diamantes si esperemos no morir opa 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 ok no veo ningún castillo por acá ninguna fortaleza como le quieran decir ustedes eh ok ya necesitamos comer vamos a ir a buscar fortaleza por otro lado fortaleza ven a mi a ver vamos a leerlos si mejor mejor ángel youtuber saluda me crapa un saludo ángel creepy al gamer me gusto el juego genial no sé bien de qué juego estaba hablando opa y este también mira cuando tocan el fuego se convierten en asesinos seriales igual no pegan tanto eh ok vamos por acá eh a ver qué más eh crapa mostra tu cara ya lo dije oh ok dije que voy a mostrar la cara cuando tenga muchos muchos suscriptores vegeta la mostró cuando tuvo no sé cuánto miles de miles de suscriptores cien mil doscientos mil no recuerdo así que nada aprendan de vegeta qué más qué más eh Andrés Gutiérrez Siqueiros espera 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 opa estos son asesinos asesinos de serio entrenan asesinando gente lo malo es que me quemen a ver a ver a ver opa listo opa ok ok vamos por acá no puede ser que no haya una fortaleza y allá veo una fortaleza será eso una fortaleza vamos a investigar vamos a investigar a mí me gusta investigar así que vamos a investigar opa también te digo que puede ser complicado eh a ver vamos por acá subimos subimos uno más también podrías haber agarrado más bloques no sí sí podría podría pero dónde está la emoción no lo sé vamos uff saltamos upa fue quemadura con lag creo que allá no ahí veo algo muy recto ahi mira ahí la vi 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 ok 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 más fácil de llegar más fácil de llegar eh bueno no sé si más fácil de llegar a ver opa ok vamos por acá está 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 heavy eh está heavy está heavy igualmente el nether más difícil que me tocó jugar fue en un servidor con suscriptores llamado lipcraft por favor si alguien se acuerda de esos videos del nether era imposible estaba todo picado era peor que esto muy ahí tengo arena de alma bueno ahí tengo un montón de arena de alma no sé a ver a ver vamos a agarrar la arena de alma porque necesitamos para los cultivos agarramos una agarramos dos muy despacito subimos a ver sacamos esta ahí está 5 6 ya está hoy no con esto sí vámonos ok vamos a leer los los comentarios está en una temporada se llama lipcraft en la temporada era un servidor de no me acuerdo qué versión de minecraft que estuvo muy interesante jugar con suscriptores porque no vuelves a jugar con suscriptores por los tiempos o sea antes tenía más tiempo ahora imposible vamos por acá ok acá justo encontré un caminito casualidad sí sí totalmente a ver dónde está había visto dónde está la allá cómo llegó allá ok vamos a abrir camino por acá ahí está lo que pasa que tampoco quiero que leer comentarios y no ir haciendo nada porque si no no en media hora no hacemos nada si no a ver bajamos estamos complicados también te lo digo ahí sacamos arena de alma ahí está 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 bien tenemos que llegar ahí ya vamos a llegar estamos alejándonos mucho de la puerta de casa también te digo y no trajimos comida también te lo digo tenemos muy poquita comida es verdad vamos por acá espero que por lo menos la comida me alcance para lo que es el capítulo vamos por acá bueno saludos a ver muestra tu cara ya lo dije cuando lleguemos a no sé 100 mil suscriptores si quieren uuuh no 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 nada por tu vida crapa nada por tu vida crapa no 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 morimos por acá ok a ver que no se me caigan uuuh vine a buscar comida seguro sí vos qué haces ahí crapa gamer se quemó hasta la muerte uy qué pasó acá ok salimos de acá necesitamos comida urgente vamos a buscar comidita y volvemos al lugar donde estábamos ok vamos voy a hacer una pequeña pausa porque si no vamos a llegar mañana y volvemos en 3 2 en realidad ya había vuelto pero nada esas cosas de del programa de vídeo que una vez que termine de grabar el programa dijo a lola a lola no te grabo nada así que no grabo nada tiró un error quedó el archivo corrupto estuve tratando de repararlo y no pude así que vuelvo a entrar y vuelvo a grabar porque habíamos encontrado habíamos llegado por acá habíamos llegado a un lugar donde estaba matamos un montón de cosas miren 7 varitas de blaze habíamos encontrado cofres con oro mecheros cosas básicas estos dan la cabeza a los blaze y no mucho más o sea no encontramos casi nada pero bueno nada vamos a ir por acá les voy a mostrar lo que había mil disculpas la verdad que cuando esto se le decide se decide a dejar de grabar en realidad no dejó de grabar sino grabó todo y en el momento donde lo estaba creando al archivo se rompió no sé por qué es por acá creo que sí vamos a comer así que si me escuchan un poquito caído es porque ya estoy cansado estoy cansado grabé bastantes horas y estuve reparando el minecraft otro tiempo así que estoy un poquito cansado también grabé arc arc si arc no sé si ya lo habrán visto ustedes pero grabé arc todo esto lo hice yo en vivo en vivo y en directo este puente pero bueno no será opa bueno un poquito más de acción a ver si esta vez me dan una cabeza de wither denme un segundito ahí está tomamos aire exhalamos y vamos a la guerra opa me contaminó con wither así que no tengo problema ahora listo que me dio ahí un hueso de wither a ver a ver nos alejamos porque no sé cuánto tengo de vida aunque tengo vida le damos le damos opa guarda que caigo de acá y muero eh caigo de acá y muero uff uff que me dio wither rib un rabo de no un rib es un hueso no hueso de wither no sé a ver les voy a mostrar un poco el lugar no había nada en realidad no había nada vamos por acá comentarios que ya los había leído pero los leo de vuelta me gusta leer comentarios puede ser vamos por acá dice voice gamer dice cada vídeo tuyo lo disfruto siempre muchísimas gracias un enorme abrazo te agradezco el apoyo y de upa ok vamos a seguir con más cuidado eh voice gamer si quieres grabar un capítulo guarda con el wither no quiero que se caiga ahí está le damos le damos listo que es eso carbom dice si quieres grabar un capítulo de crapaland de construcción y de búsqueda de mina vamos a grabar algo así en el próximo o en el otro vídeo eh felipe lópez amigo no sé no es que sea tu hater pero no seas como vegeta que no edita yo te veo potencial y haz los vídeos más cortos para que la gente no se aburra es crítica constructiva a ver ojalá fuera como vegeta la verdad que no le llevo ni a los talones así que no no creo que vegeta sea malo por más que no edite es muy bueno yo edito los vídeos hoy edite tres veces los vídeos o sea a ver a ver pequeño pequeña criatura porque como pensás que le pongo la parte de presentación a los vídeos a ver quieren que aparezca una animación ahí al costado que diga crapagamer suscríbete no o sea tampoco tanto aparte así es también a ver a ver a mí me gustan así al que no le gusta el vídeo se puede ir para otro lado esto no lo había visto esto no lo había visto no la verdad que no veo que no veo que estén mal editados yo los edito como puedo le subo el volumen hago las transiciones entre parte y parte hago todo lo que puedo si o sea tampoco me pidan se me rompió ok tampoco me pidan cosas fuera de lo común si eh que más que más que más y ojalá fuera como vegeta para mí vegeta es un grande de los grandes y y eso y ojalá fuera como vegeta vamos por acá esto está cerrado abrimos acá a ver bueno volvemos que más que más hablo hola nico porque no te tomas unos días libres para que te mejores nosotros podemos esperar a que te mejores ojalá no te mueras y se dice así posdata buen vídeo moisés sandia carrasco muchísimas gracias no me voy a morir no me voy a morir estoy medio enfermucho pero no me voy a morir no 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 tanto tanto así no eh ok que más crepe craft espero que te mejores muchas gracias creepy craft muchísimas gracias en serio eh eh por fin un comentario bueno jajaja a ver es verdad que estoy bastante enfermucho pero se hace lo que se puede este no lo había visto que bueno que bueno todavía no tenemos caballo pero que bueno que bueno ah porque esto estaba medio oculto a ver sacamos esto una vaca prendida a fuego vamos volvamos que más eh Andrés Gutiérrez Siqueiros dice CrapaGamer muy buen vídeo like porque son largos tus vídeos ven osea cada uno le gusta largo otro más corto vean 15 minutos si quieren vean 5 minutos vayan adelantando nadie les prohíbe nada muchachos otro comentario eh Juaco 302 dice este si ya lo había visto eh Juaco 302 hola Crapa soy tu amigo de twitter salúdame en el siguiente vídeo de minecraft un saludo Juaco 302 en mi siguiente capítulo de minecraft eh por acá venimos no uy pero por acá podemos morir no ok opa y esto genial agarramos todas estas verrugas berruinas berruiñas yo encuentro lugares donde no no pienso que hay nada a ver vamos a sacarlas a la arena de alma todo lo que se pueda listo por lo menos una más o dos más por acá así así podemos hacer varias listo vamos por acá opa la pelea del wither con crapa gamer con espada de oro vamos vení 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 ahí está quien ganó crapa con espada de oro aunque me está dando wither opa le damos no, no le damos salimos de acá uff me quemó justo eh a ver uff está complicado también te lo digo le damos nos escondemos le damos nos escondemos le damos le damos le damos le damos listo apagamos esto venimos por acá le damos le damos le damos le damos muerto opa vamos uff cuánto tira le damos le damos uff no huyas no huyas no huyas a ver a ver uff estamos complicados eh también te lo digo muerto y vos y vos arquerito escucha una cosita arquerito muerto uff no sabía que era que venga que venga uff viene tu papá tu papá vaca no también le damos le damos le damos le damos muerto uff me quedé sin espada justo ok agarramos la experiencia apagamos eso ok vamos a ver que hay en este cofre no hay nada nos vamos de acá uff eeeh hay más comentarios ángel barreto crapa me saludas si te he saludado ángel barreto te he saludado aquí eeeh vamos por acá ok tenemos un poquito de experiencia ahí esta somos ni uuhh a ver guarda 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 listo muerto uff estas vacas asesinas eeeh eeeh estoy viendo a ver que hay por acá mmmm y nosotros tenemos que ir para el otro lado uff ok vamos para el otro lado eeeh para acá que hay vamos a investigar vamos a investigar que hay cerdito vamos disculpen si estoy se me escucha muy mal el resfriado y demás les pido mis disculpas por acá no hay nada por el otro lado habrá algo por si las dudas vamos a comer y comemos papas comemos papas ahí estamos grabar dos veces el mismo capítulo a veces te puede llegar a cansar hay un cofre vamos por el cofre por el cofre vamos por el cofre tu 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 no hay nada increíble ah por acá viene no? por acá ya había venido en algún momento ok volvamos volvamos bueno bien bien agarramos casi todo lo bueno es que tenemos una armadura de cada color para tres caballos esta vez si quiero tener caballos y vamos a tener caballos en donde me pregunto porque en la parte de arriba no sería útil pero ya vamos a encontrar un lugarcito ¿dónde está el que prende fuego? vení 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 muerto ok me dio una una varita de blaze vamos por acá por acá este cofre está vacío si y tenemos que ir hacia allá o sea hacia allá vamos y acá por acá mmm derecho 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 ahí subimos no derecho para allá aunque podríamos ir por arriba de alguna forma ok no derecho derecho hola Wither ahí está ahí está la salida ahí está la salida vamos vamos que llegamos a la salida vamos 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 llegamos a la salida igual nunca había llegado hasta hasta llegar a casa o sea dije bueno ya hasta ahí lo dejamos vamos a ver si esta vez llegamos ya el camino más o menos está hecho a ver comemos y ahora sí vamos por ahí hay que hacer un agujerito más que otro qué sé yo pero ya casi habíamos llegado a ver esto era por acá esto no esto era por acá sí opa esto es peligroso ven eso es peligroso más si hay un gas o algo por ahí es peligroso ok 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 jamás hagan esas porquerías venimos acá ponemos eso ahí uff peligro eh qué peligro bueno vamos por acá mira por acá acá a la derecha acá acá habíamos empezado más o menos por acá a ver sí por acá más o menos vamos a venir por acá chuchu 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 ya llegamos a casa ya llegamos a casa bueno la verdad muchísimas gracias por el apoyo que tiene la serie siempre tiene mucho apoyo por suerte vamos a ir por acá a ver qué hay y y y la cantidad de visitas es increíble o sea van mejorando por semana la cantidad de visitas eh la cantidad de suscriptores la cantidad de de todo o sea no me puedo quejar con nada una una ayuda al canal increíble estoy trayendo varios juegos algunos gustan otros no tanto pero bueno traigo variedad por lo menos para acá para que disfruten un poco de variedad me pidieron mucho Ark así que estamos con eso ahí había visto dónde eeehhh haber ooooh no 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 ahí ok cerramos ahí así que estamos volviendo con Ark de a poquito no sé cómo haré para subir los videos porque cada video de estos tardo 11-12 horas en subirlo entonces si subo 2 videos por día Ya estamos hablando de 23 horas 24, así que buscaré Otra forma de subirlos más rápido ¿Paga un internet mejor? No, acá en Argentina no se puede pagar un internet mejor ¿Por qué? Porque Argentina es una porquería Para el internet, a ver, vamos por acá Ya voy a mejorar de la voz Sé que todavía estoy muy tomado de la voz Me deben estar escuchando rarísimo Pero bueno, ya Mejoraré de la voz A ver, yo estoy bajando porque Ah no, pero hay que subir, ¿no? No sé si hay que subir o hay que bajar Bueno, acá agarramos esto Aprovechamos Agarramos todo esto Y hasta acá No, Nico Bueno, dale, vamos a seguir un poquito más A ver si llevamos A ver, a ver, a ver, un poquito más Yo sé que por acá es A ver Menos mal que traje dos picos, ¿no? Uno se me destrozó Y el otro todavía está ahí, ¿eh? Increíble ¿Cuánto hay que picar? Es que es muy difícil encontrar la salida en estos lugares Vamos a ir bajando Ajá, guarda Guarda, guarda Guarda que te guarda Vamos por acá A ver, a ver, a ver Vamos a ir buscando una bajada más sencilla Ok Me conformo con esto Y tenemos que ir para allá, ¿no? Acá está cerrado Pero si giramos por acá Está todo cerrado esto A ver, este nos llevará A ver, a ver, a ver Me la estoy jugando No, no No te la juegas, Nico No A ver, vamos por acá Bueno, por ladrillos que no sea, ¿no? Vamos a tener ladrillos de sobra Vamos por acá Ok Ajá Ok Vamos a bajar acá Ahí ¿Está cerrado? Ok Vamos a esperar un poquito Y La salida Está por allá O sea, nada que ver Ok, venimos por acá A ver si podemos bordear esto ¡Uh! Guarda, guarda, guarda Vamos, subimos Vamos por acá No, no podemos bordear esto O sí Nico, no te la juegues No sé porque siempre pienso que voy a morir acá en la lava Es como que lo veo en un futuro muy cercano Ahí está, venimos por acá A ver si podemos bordear por acá Ahí estamos Y acá sí estamos No te la puedo creer Más difícil de llegar que Ok Ok, vamos por acá Después vamos a hacer Esto de generar el Aunque No, vamos a ir a buscar un nuevo lugar En el nether más cercano a donde tenemos que llegar Por allá tenemos que ir Ok A ver Vamos a mirar un poco a ver cómo llegar Opa Opa Opa, por allá arriba No lo sé Bueno, hasta acá Hasta acá Porque estamos complicadísimos Vamos a dejar el capítulo de hoy Espero que les haya gustado A ver La verdad que Me van a escuchar cansados Sí, porque grabé Ark Y grabé este dos veces Pero espero que les haya gustado Y nos vemos en el capítulo de mañana ¿De qué? ¿De Krapalán? ¿De qué? ¿De Krapalán? ¿Seguro? Veremos No, no, sí Mañana se devuelve a Krapalán Chau, chau